Este huicho hay bastante güey, está bien justo pues güey, 50 barodos. Porque eres bien famoso, pero venga. Leve, pues. Chaparrín, catrín, ¿verdad? Amigos, chiquense nada más lo que hay acá. A nada, güey. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal. Estamos con Cacabate, no vayan a ir en chiquitín, un nuevo video en el canal. Amigos, amigos, esta vez vamos a hacer un video bastante bonito, ¿por qué? Se acercan las fechas, día de muertos, chiquitín. Así es, ¿y qué es lo típico? En los días de muertos no he dado los dulces. Dulce, los dulces. Los dulces mexicanos que venden. Pero queremos hacer una pequeña comparación. Ya ven, cuando vas al supermercado hay muchísima variedad de dulces que sacan por el especial, ¿no? De Halloween o Día de Muertos porque pues hay dulces extranjeros también. Entonces vienen demasiadas variedades, que paletas de murciélago, que gomitas, que... Vamos a ver qué encontramos, vamos a comprar esos dulces. Vamos a ver qué típicos dulces hacen mexicanos. Ya sea como la calaverita de azúcar, la calabaza. Vamos a comprar los que encontremos. Los dulces típicos del Día de Muertos contra los dulces extranjeros, ¿no? De extranjeros o igual hay mexicanos, también dulces mexicanos, pero obviamente que son empresas, ¿no? Empresas contra lo casero, sería, ¿no? Así es. Así que amigos, vamos a ir a buscar esos dulces. Sin más que decirte, Daniel. Comenzamos. Bueno amigos, y ya estamos aquí por el mercado buscando primero los dulces mexicanos. Los dulces que pues particularmente se hacen como la calabaza, la calaverita de dulces. Los dulces tradicionales, los que encuentran los caseros, pues bueno, los de la abuelita, los de la mamá, güey. Esos son los que vamos a ir a buscar, ya estamos aquí en el centro. Vamos a ver cuáles encontramos, cuáles hay, y de ahí posteriormente nos iríamos al supermercado a ver qué dulces han sacado ahorita este año. ¿Qué dulces tradicionales así te gustan a ti, la neta? Las calaveritas de azúcar saben bien ricas. Hay una onda que se llama putzinú, ¿no? Es como las palomitas con miel, saben bien buenísimas. Como ven, ya estamos en el mercado y ojo, ya como empieza la temporada del Día de Muertos, no solo venden dulces, sino también vienen disfraces. Mira, este es chocis, güey. Ya empieza la temporada, amigos. Mira amigos, ya están las calabacitas listas para ir a pedir los dulces. Más decoraciones para la casa. Sanjuitas te veo, güey. Sanjuitas te veo del 2, güey. Amigos, ahí el 2, vendiendo las fotos como siempre es su maña. Cada vez que hay gente, vende fotos. O sea, las da como a 50 barros. Ahorita dice porque no es muy famoso, pero después dice que las va a dar como en 100. ¿Dónde? ¿Cuántas fotos vendiste ahorita? ¿50 barros? 5. Ey, güey, pero no te dicen algo a la gente que 50 barros tan neos las fotos, güey. No, porque si te dicen justo, güey, 50 barros. Es que por qué eres bien famoso, güey, güey, güey. ¡Cleve, güey! Con esa sala te vería bien, güey. Una peluca rosa, unas alas moradas, güey. Bien regia. Así que, amigos, si quieren sus trajes aquí en el mercado, los pueden encontrar. Hay mucha variedad y máscaras también, chiquense nada más. Aquí hay demasiados disfraces. Me hagan un montón de máscaras por acá. Pues bueno, amigos, estamos en busca de los dulces todavía. Fíjense que hay mucha variedad en el mercado. Encuentras de todo. Encuentras verduras, encuentras chilitos. Hay de todo. Aquí hay mucha gente muy trabajadora. Y la neta, mis respetos, ¿eh? Así que pueden venir al mercado. Hay pollo, hay quesos, hay puros productos de buena calidad. Pero lo primordial, ahorita estamos buscando los dulces tradicionales mexicanos. Oh, mira, fíjate, los primeros. Mira, hay calaveritas pequeñas, medianas. Mira esto, mira, chiquete. Nada más, este es un jarrito, güey. Un pan. Un pan. Oh, está chido. Te vamos a llevar. ¿Qué te parece llevar una calavera grande? Ah, esos son los cocos, güey. Los cocos, güey. Los cocos, güey. Ey, mira, güicho, güey. Acabo de encontrar esto, güey. A ver, en las gomitas de fantasma, ¿no? Las gomitas de fantasma. Vamos a llevar también esto. Vamos a llevar también de eso. Bien, amigos. Dijo aquí la señorita que son mariachis de dulce, güey. Ah, están bien chidos. No sé cómo. Buscan todo, ¿no? Y luego cómo, güey, lo van haciendo detallado, güey. Está bien chido, güey. En esas épocas, bueno. Igual vamos a llevar lo que son los más típicos, güey, los turrones. Dulce de cacahuate, güey. Dulce de cacahuate, güey. Vamos a llevar también esto, güey. Ya encontramos una variedad de dulces en el primer puesto. Este está muy chido. Que, pues, en estas épocas ya empiezan a sacar todo. Disfraces dulces, la fruta, las flores. Pues, hay mucha variedad, ¿no, güey? Es de lo que yo te decía, güey. Las palomitas con miel putzinú se llama algo así. Llevemos una de esas, llevemos una de esas. ¿Cuánto vale este dulce? 15. 15, denme uno. Güey, imagínate, 15 pesos vale eso, güey. Bien barato. Está barato, la verdad que está barato. Vamos a seguir buscando. En este lado nos dijeron, pues, que estaban los dulces. Ya llegamos aquí en otro local, en el mercado, en el cual hay otros dulces. Mira, güey. Muy chidos, muy parecidos. Cada uno tiene su originalidad. Originalidad. Mira, güey, estos pancitos, güey. Son como fantasmitas, güey. Ajá. Pero no, 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 no sé. Mira, esas calaveras, güey. Las calaveritas, güey. Están chidas, ¿eh? Amigos, chéquense nada más lo que hay acá. Unos pequeños altares. No manches, güey, güey. Está muy loco. Son unos pequeños altares, amigos. Ey, qué chido para hacer todo esto. La gente se las ingenian. Ya nada más pones la foto, güey, su altar y ya. Vamos a poner la foto de los metrillo aquí. En cada puesto, amigos, hay mucha variedad de dulces. Ah, mira, este. Hay que llevar este, hay que llevar este. Cuando ya estás muerto, ¿no? Y te llevan la corona, ¿no? La corona. Hay que llevar uno de ese también, güey. Es que buena. Pues ahí estamos comprando más dulces, amigos. Estamos encontrando mucha variedad aquí en el mercado. Y Jorge allá está dando su número otra vez de cuenta para que le pasen. Pues ya que ves que cobra por tomar fotos, ¿no? Ya que es famoso. Y ahí está. El número de cuenta como siempre, ¿no? Por 50 baros. Ahí está. Amigos, y otra cosa tradicional también son las calabazas en dulce. Así que, coñita, ¿me puedes servir un platito de calabazas, por favor? Ahí está, amigos. No puede faltar la calabaza en dulce. En un altar no puede faltar una calabaza, güey. No puede faltar. Yo siento que los dulces ahorita de aquí del mercado se están posicionando más que los del supermercado. La neta, yo siento que... Porque nos van a tener por allá, pero acá se la rifan. A los de aquí siento que todo es hecho a mano, amigos. La verdad, yo siento que van a ganar los de acá, güey. Que los de allá del supermercado. No tiene cambio, weñita. Púntenos a la libreta de fiado. Oh, me lo da fiado, güey. Yo lo toño a pagarlo. Lo toño a que venga, ¿va? Miren, amigos. Hay paletitas en forma de jack, güey. De jack, güey. Y son de chocolate, güey. De chocolate, no mames. Mira, este de chocolate, güey. Fíjense, esto de chocolate, no he dado. Y estas muertes. Hay que llevar una muerte de este y una calavera. Descanse en paz. Dos, me dice aquí, güey. Calavera. Sí. ¿Dónde, hermano? Esta es calabacita, igual se come. Esta ahí se come toda. Sí. Una calabaza, sí, güey. Esta ahí se come toda. Sí, güey. Es que estamos buscando, güey, casi puro adorno. Es que ya saben, que la banda, güey. Ay, capaz de lo van a comer con todo y todo. Se la come todita, güey. Vamos a seguir buscando ahí al Megadín, el padrino que está invitando. Opa, una botanita, mira. Dos de camaroncitos, güey. Pescadito. Ay, qué un compelito. Bueno, amigos, ya vamos saliendo del mercado. Encontramos demasiada variedad de dulces tradicionales. Y ahora nos dirigimos a los supermercados. Vamos a ver qué variedad hay ahí. Pues, obviamente, vamos a comparar desde el diseño, el sabor. Y vamos a ver cuál es la ganadora el día de hoy. Entonces, ya nos dirigimos para los supermercados. Muñegado, mucha variedad. Hay bastante, güey. Yo hay bastante, güey. Bastante variedad. Hasta un altar encontramos. El altar está bien, larga vida, güey. Pero ahí te lo vamos a mostrar con más detalle, con más detalle. Así que, si ya saben, si quieren encontrar sus productos, dulces, vestuarios para el día de muertos, aquí en el mercado, Juan Sabines pueden venir. Con mucha confianza, hay demasiada variedad. Vengan al mercado Juan Sabines. Se la van a pasar muy chido porque van a encontrar de todo. De ropa, fruta, dulce, de todo. Bueno, amigos, ya estamos en el supermercado. Venimos a Walmart a checar los dulces que vienen acá, lo que son de empresa. Así que vamos a ver qué encontramos por acá. Venga, venden un chingo de cosas, güey. Esto es chido, güey. Para el agua, ¿eh? Esta agüita acá. Está bien verga. Digo que sacan cada cosa. Vamos a cerca a estas épocas, amigos. En los supermercados regularmente, antes de la fecha, están sacando cosas. Mira, ni esto todavía había llegado diciembre y ya están las cosas navideñas. Ay, dame, te compro uno de estos para que te hagas a pedir calaverita, güey. Jack, otra vez, Jack. Aquí es la variedad de disfraces, de sombreros, lo que sea, aquí en los supermercados. Pero vamos a ver qué tal se la rifan con los dulces, negado. Qué variedad vamos a encontrar aquí en Walmart. Pero bueno, amigos, hemos llegado a la sección de dulces que supuestamente... Pero no es un dulce, güey. Adorno, es más de un adorno. Ya llevamos de estos, pero estos son de una empresa y los que llevamos son cacerlos. Comparamos, llevamos también a este lado. Aquí hay unas paletas de calavera. Dulce de granola, güey. Las paletas payasos de Halloween, mira. Ah, exacto. ¿Qué es esto? ¿Dulce? Vamos a llevar varias variedades, amigos. Y ya en un momento más les daremos a conocer cómo saben los dulces que son de supermercado contra los tradicionales. Ellos y los dulces nos daremos un dulces que, como sivez, lo pin 1000mente la tres y la lose. Yo lezco en nuestra nueva persona. Las paletas. Las paletas. Tras las paletas. Las paletas. Algunas chicas. Las paletas de especialistas. Bueno amigos y ya nos encontramos en la canchita Vamos a empezar a probar los dulces que venden en el supermercado Vamos a probar cuáles de estos dos son los mejores Y los de la empresa o los caseros Así que yo voy a empezar, me llama la atención La paleta payaso Sacó su versión de Halloween Vamos a ver qué tal sabe No encontramos mucho, pensé que iba a haber una gran variedad en los supermercados Poquito Hay más máscaras, disfraces, juguetes Y pues dulce es muy poco Entonces vamos a ver la paleta Y casi no cambian nada Nada más los ojos Envoltura brilla en la oscuridad Eso brilla en la oscuridad Vamos a ver Es lo mismo Ah no, es verde por dentro Típico sabor de paleta payaso Haga misma mierda Se pendejo Se pendejo Con malvavisco color verde dice Envoltura Ey aguanta, aguanta voy Deja el alcohol ya verga No que le estás aconsejando a la cocha y a mi que dejemos el alcohol Mira Para el día de muerto que viene para el altar No puede faltar la cerveza Para el altarcito Para que está acá Ahí está al ladito el altarcito Bueno, ahora voy yo Va, va, no voy a haber Bueno amigos, a mi me llamó la atención esta calaverita Es como de malvavisco Esa se ve más elaborada que la paleta payaso Sí, la neta se ve más chida todavía Tiene un chingo de azúcar Miren amigos, está la calaverita Con sus pestañas y todo el rollo Vamos a darle una mordida Es malvavisco A ver No, ahora dame a mi güey Porque ahí se lo come el donde Una probadita Está todo chida güey Está bien, sabe bien rica güey Ahora si me toco Esa sí está rica Está rica, le dio en la madre a la paleta payaso Mira, ¿dónde vas tú? Yo De estos Supermercado primero Este ya los probé Voy a probar este Esas, las calaveritas Esas, calaveritas Que no, viene relleno No mames Que puro pinche chapolata Te engañan güey Puro cuero dijeran Ey, viene, viene bien hueca No mames Es un de un pedacito güey ¿Qué tal el chocolate? Sí güey ¿Vamos a? ¿Está bueno? Ah bueno Hay varias Aguas con los ojos güey Mira los ojos Está rico güey Ah, rico güey Manda esta Este está rico Está bueno eh A mí no me gusta el chocolate Me empalaga rapidísimo Pueblo pinche Bueno agarra No, échatelo todo a la boca Pues está bueno Yo este güey Los pingüinos Los pingüinos Va a ser prácticamente lo mismo que la paleta payaso ¿Me cambiaron? Ajá El relleno viene diferente ¿Qué dice ahí? Viri win Viri win Ah, verga Mira, viene individual pues güey Este ya es naranja Ya no es blanco pues güey Y ahora viene el oro güey Ah, como calabaza Como calabacita tía Relleno de calabaza Ah, relleno de calabaza güey La neta sabe igual güey Nada más le echaron colorante a los mierdas Verga si ya lo probé tan mal A ver, vamos a probar uno Sabe igual Casi Sabe lo mismo Es lo mismo güey Nada más cambia el colorante Yo creo que es más estrategia de mercadotecnia Amigos Mercadotecnia amigos Para que vean que cambia el color Mira, a lo mejor robas tú Quedan estos dos Quedan dos cajas güey A mí se me antoja Esas son galletas Pero si los ves son Con forma del pan de muerto Pan de muerto Así que esta güey Vamos a ver qué pedo Se está pa' la cabra Ah, mira, mira Son como galletitas Ah, güey Se ven buenos Son galletitas A ver Son galletas A ver Mamá ¿Qué? A ver Como ralladura de naranja A ver Güey, saben como las Polvorones 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 Igualito Igualito Prácticamente amigos Estamos comiendo los polvorones Marinela Es igual Una presentación de 10 días de muerto De esa pinche marca No sé cuál es Como es la mercadotecnia De que te quieren Y trae un chingo Deberga Bueno, así es amigos Y para finalizar Falta esta güey Vamos a ver si esto Si no nos decepcionan No güey Son gomitas Son varios luces Ah, no mames Es de Micra Yo creo que se puede armar algo A ver A ver, armar algo Mira amigo A ver A ver, estápalo Ganó una casita Ah, sí güey Mira Timbona güey Timbona güey Ey, ahí se mira Las calaveritas Timbona esta Que no tembona Mira ¿Cómo es tío? ¿Cómo es? Timbona esta Que no tembona Minecraft Eh, mira Wicho güey Ahí está por las cabezas Morra de calavera Sabe feo Vamos a probar esto Oye, es el vil Plástico De la verga Es el peor dulce Son cuatro De tres No sé qué más Deliciosos Pura mentira De la chingada A ver Ahora vamos con lo mejor Wicho Que es tomar caguama Para bajar un poco el dulce Ahora sí viene Lo bueno Lo bueno Vamos a probar los dulces Tradicionales Que compramos en el mercado Voy a comenzar Con esta Pequeña tumba de dulce Mira Para la elaboración Está muy chida Los detallitos Están padres nuevos Vamos a ver La tumbilla Se le quedó el bien A ver Qué rico Qué rico A ver Aquí hay un pedacito de tumba Está bueno El cheese sape Tom brownie Mejor que las amales A mí me encanta Es dulce Es dulce Es dulce Es dulce Me gusta mucho la leche Por eso ¿Va tío? Ah, metí a leche Te parece ¿Eh? ¿Te gustó? A mí también me gusta Es dulce Es mi favorito Pruébalo hija Dame A mí me gusta ¿Por qué fue el don? Siempre me llamaron la atención Las cabezas de azúcar Estas Me las acababa Y cuando hacían altares En las secundarias Y cuando decían Ya lo pueden agarrar Lo que haya Yo corría A aventarme encima De esta Oye No mames Sabe azúcar No mames Pura azúcar Sí, pero está rico Está buenísimo ¿Sabes cuál quieres? Tengo ganas de Probar este mariachi Dijeron que se puede comer Todo Vete con el sombrero Muérdeme la morra No se come No se come Quiere buen diente No se come No No Yo pegué el morde No se come No se come No se come Es puro Es esto con azúcar Es a madre No se come No se come Prácticamente Nos vieron la cara Todos No, sí se come Sí se come Ah, sí, es cierto Vamos a ir Con los tamalitos Dos tamalitos Vamos a ver Vamos a ver Sí, güey Tren de Tamarindo, ¿verdad? Sí, tamarindo Es esta Tamarindo, amigo ¿Quieres este? No hay nada mejor Que esto Dulce tradicional No, no, güey Este, amaranto Mira, güey Tiene cacahuatito, güey Tiene como Chocolatito aquí Este, este Este es un chico Del amaranto, güey Le voló Le voló La media Le voló La media Le voló Casi media Mira, qué cabeza ¿Qué, güey? ¡Hala! ¡Ni se lo atrasó! ¡Hala! La verdad es que Debería Me gusta un chico Del amaranto Así Nadie se lo está quitando ¡Hala, güey! Va el tío gordito Sí, todavía más chicante ¿Tío gordito, con cuál vas? Mira, güey A mí me gusta mucho este De cacahuatito No, necesito Ya nos quedan pocos dulces Está bueno, güey Mira, güey Uh, papá Échale, tío Este sí está bueno Este sí está chido, güey Este es cacahuatito Cacahuatito, güey Así leve Se siente el cacahuatito ¿Qué es Jorge? Se llama Juan Cuscoa A mí me llama la atención Siempre, 100% La gomita, güey Esto no es gomita Este es bombón Es maravisco, güey Voy a chequear diseño, güey Se supone que es así, ¿no? Así Ya me agoté tanto azúcar Igual, ya me agoté Pura azúcar, güey Es puro azúcar, güey Es más de feo, güey No, no, pero es puro azúcar Este está rico, eh Mira, güey, estos son de mis preferidos Los coquitos, güey Estos sí son Estos son los más ricos, güey Para mí, ¿qué es lo que está haciendo, güey? Este sabe bien rico, güey Es como coco Para mí también delicioso Vamos con el altar Vamos a probar los dulces del altar Vamos a ver qué tal Tres pequeños fruit loops Vamos a arrancar un pato ¿Sabes qué se come este pato, güey? Sí, es caramelo, güey Este dulce está rico, güey Pruebalo Está rico Güey, son de los de la maquinita Que de hecho bajó un pez Ajá Sabe rico, güey El altar, amigos, está rico, eh Voy a elegir este, güey Porque si una vez me va a llevar la verga Que se lo lleve la verga el primero, va Así dice, va Que lloren en mi casa Que lloren a la de este pendejo A la verga Eso cojo A la verga A la verga A la verga A la verga ¿Qué tal? No, no, me va a llevar la verga a mí A mí, pero a mí Sabe de chocolate, güey ¿Sí? ¿Está rico? ¿Qué quiere? Ah, güey, no No, vete a la... Ya me voy a más casa, madre Tengo el momento de probar al Jack Chocolate blanco y chocolate normal ¿Está bueno? ¿Está rico? Eh ¿Chocolatito, güey, está rico? Es que ya me empalaba el chocolate Sí, a la verga Yo voy a probar ¿Este es put o puk? Puk sinu Puk sinu Palomita, ¿no? Tienen palomitas como carameladas ¿Ya los he probado? Esta es la ley Garantizado Tío Gordo Quedan nada más cuatro, tío Gordo La última ronda Elige uno Turro de tomapi Ajá, está buena, güey Puro huevo Ahí en casa lo han probado Son típicos Y son de los dulces tradicionales Esto es calidad Es rico Garantizado Garantizado ¿Probamos este? La corona La corona, amigo Corona 1 y corona 2 Corona 2 Hay que ver el azúcar, güey ¿Cómo no está el día, hostia, güey? A ver, está bien duro, güey ¡Ah! ¡Vierga, güey! ¿Qué fue tu diente, güey? ¡Ah! Está bien duro, güey Te quiebra el diente esta madre Sabe rico, sabe rico Pero está muy duro Faltan dos nada más Voy a escoger esta Y que quede este para el dos Para el tiburito, mira Vamos a ver estos calaveritas Miren, amigos Vamos a ver qué tal saben Vamos a estacarlas ¡Ah! Que me dio una quebrada Mira, güey ¿Qué es? Está raro Prueblo, güey Como mazapán, güey Está raro, güey Como mazapán Hay alguien que sí sabe ¿Qué es esto, güey? Sí sabe que es esta madre A ver, papi Nada más huélelo ¡Ah! Ya sé qué es esta madre A ver, pruébalo A ver, pruébalo ¿Qué es más amor? El chinchiringunguilo, güey ¿Chinchiringunguilo? No, güey, tú me lo haces ¿Sí? ¿Cómo se llama? Chinchiringunguilo Y todos se lo están comiendo No recuerda a mi abuelito, güey ¡Uy! Está muy seco, güey, güey Lo chupaba ahí antes Y me lo daba, güey Nos vamos con el último dulce Don, el mero catador de dulces tradicionales La calabaza, don, güey Este es el rica de tompe, verga Ya le bolé la sombrero Ahí está, güey ¿Cómo se come una buena calabaza, don, güey? ¿Quieres saber cómo? ¿Cómo? Mira Sí, un momento, mira ¡Vámonos! ¡Qué, no, maje! ¡Está bien duro! ¡Ay, qué asustido! ¡A la verdad! Así se come una buena calabaza, güey Muy bueno, amigos De los que hubo en el supermercado ¿Cuál fue el mejor para ti? Fueron estas galletitas, güey Me gustaron a ti Sí, para mí estas galletitas me gustaron Para mí, sinceramente Yo creo que estos serían los mejores Vámonos ¿Cuál es el mejor dulce tradicional de todos? Voy a dar mi opinión Sinceramente La calabaza Para mí es la mejor Todos tienen lo suyo Pero la calabaza es Creo que el número uno Hasta cuando salías a pedir calaveritas Te daban las calabazas, ¿no? Que llevabas todo batido A mí no me daba coraje Que me dieran fruta Güey, yo quería dulce ¿Te acuerdas una vez que pedimos calabaza con Jorge y Nuegano? Nos dieron calabaza Pero tenía sal No creo que En medio de azúcar Creo que la doña se equivocó En ponerle azúcar Le puso sal Y nos dio una charola Y nosotros contentos con la charola Y todo tenía sal De los tradicionales de toda la vida, güey El dulce de leche, güey Ah, ya lo había acabado, amigo Ese es mi favorito Y pues para mí, güicho Estoy entre estos dos A mí me gusta esta madre Y este dulce de coco que me encanta Que está bien sabroso Paul, tú llegaste tarde No por eso estabas apareciendo Apenas en el video ¿Cuál es tu dulce favorito? Los turrones Vean que viene tarde, mira Me gusta, güey Me gusta lo bueno Que veniste tarde, güey Si no le iba a acabar Traer este hambre hoy Acaba de compensar lo que perdí, pues, güey A la verga, bol Si te gustan los turrones, güey Es más rico, güey Me encantan los turrones, güey A la verga, muy bien Un ratito se los está chingando A todos los turrones, amigo Espérame, güey Esto ya comiste un chingo ahí, ahí, mira A la madre, mirá Le voy a haber echado como ocho turrones ¿No se ponió toda la bolsa? ¿No va a dar uno? No, madre Toda la bolsa del pequeño, güey Pues bueno, amigos Así fue la comparación De dulces del supermercado Contra los dulces tradicionales Del mercado Prácticamente, amigos Ganaron los dulces tradicionales Del mercado Cien por ciento La verdad, si no Se lo llevó De diez Los dulces del supermercado Es más la mercadotecnia Que maneja De ponerle a la figurita De vampiro De, no sé Ya sabes Nada más le cambian una cosita Y ya es Halloween Yo creo que el color Nada más Los tradicionales Sinceramente se esmeran más Por el sabor El diseño Y eso que se lo dejó saber Nada más con este altar Chequense nada más en el altar Usan hasta las mangueras Corrugadas Que pues para electricidad O sea, le buscan todo O sea, se esmeran Por hacer algo así La mesita Está bien hecho La mesita, todo O sea, hay mucha creatividad Amigos Y en los supermercados Pues prácticamente Es mercado técnico Mercado técnico Cien por ciento Pues bueno, amigos Así hemos llegado al final De este bonito video Así que si te gustó Te olvides compartir Suscribirte Y activar la campanita Para que te lleguen Las notificaciones A tiempo luego Que estén subiendo Aquí en Somos que cabrón Eso es todo por amigos Yo soy Winguicho Hasta el próximo video Amigos Adiós 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 Adiós